Esto es Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardon a esta hora analizando con ustedes. Bueno, el cofundador de Apple está pidiendo que a la gente que se salga de Facebook, así lo dijo Steve Wozniak, cofundador de Apple, dice, existen muchos tipos de personas diferentes y algunos de los beneficios de Facebook valen la pérdida de la privacidad. Pero para muchos como yo, mi recomendación es que deberían encontrar una manera de salir de Facebook. Dijo Wozniak en declaraciones en el aeropuerto nacional Reagan de Washington. De acuerdo a este hombre, mucha gente considera que sus conversaciones en Facebook y otras plataformas son privadas, pero menciona, no es así, están escuchando conversaciones que no deberían escuchar, pero casi no hay manera de detenerlo. Dice, Wozniak manifestó su preocupación por el creciente dominio del Big Tech. Ahora pueden medir tu ritmo cardíaco con laxeres, pueden escuchar con muchos dispositivos. ¿Quién sabe si mi celular está escuchando en este momento? Crítico. Carlos, eso es un problema que hay y el gobierno federal, por lo menos en Estados Unidos, no le ha metido mano a eso, Carlos. De hecho, hoy le decía a la dentista, estaba con la dentista, y le dije, doctora, usted compartió con alguien lo que usted me va a hacer en la boca. Y me dijo, ¿cómo? Y yo, pregunta, usted dijo mi correo electrónico, y me dijo, no, yo no sé tu correo electrónico. Y le pregunté, ¿y con quién hablo? Y me dijo, bueno, con el seguro médico, para que lo aprobara. Y yo, ah, ok. Casualmente, me voy a poner unas gomitas, ¿verdad? En los dientes, que como que te los endereza. Y eso me ha salido en cuanto anuncio hay en las redes sociales, y yo no he hecho una búsqueda en eso, Carlos. O sea, hasta la base médica lo saben. ¿Qué te parece eso? Bueno, la base médica no. La base médica que se transmite por Facebook, o por un celular, claramente, claramente, oye, pero no es que lo estén escuchando, Ray, porque eso no lo está escuchando una persona. Los sistemas algorítmicos son los que captan cada una de estas cosas. ¿Y por qué lo captan? Tú me acabas de decir la razón. La razón es comercial. Para venderte algo. No, no, para venderte algo no. Para tomar esa información, vendérsela a alguien que quiere comprarla, y entonces recibe el dinero al cambio. Y en este caso es lo que te pasó a ti, que tú has recibido un montón de notificaciones de productos directamente atados al procedimiento que te vas a hacer. Tú sabes que yo, yo, de hecho, yo, yo, como la compañía que tengo, que tengo Social Media Network, casualmente hacemos promoción y marketing a través de las redes sociales. Cuando yo voy a, yo tengo, yo tengo clientes que son de productos naturales, como tengo clientes que son financieras que, o Harmony Loans, que ofrecen entre 500 mil a 20 millones de dólares, ese nivel. Y hoy en día, cuando tú vas a hacer una promoción para un cliente como ese, el sistema te pregunta a quién tú le quieres llegar, y dentro de las opciones que te da, te da opciones de personas que están pensando comprar un negocio en los próximos 12 meses. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo saben que alguien está considerando? Y me imagino que es que la gente empieza ya a verificar de préstamo, préstamos comerciales, atarán cuánto tienen la cuenta de banco, atarán el screening, el pre-screening que le hacen a la gente cuando le envían para tarjetas de crédito. No sé, pero, pero lo cierto es que, como dice él, hasta el ritmo cardíaco, que eso es una maravilla, Carlos, yo tengo un reloj que me mide el ritmo cardíaco y me dice y todo, o sea, eso es una maravilla, pero hasta eso lo saben. ¿Tú tienes corazón, Ray? Tengo uno, y de verdad. Los periodistas no, los periodistas no pueden que tengan un corazón. Pero el mío late. El suyo late. Sí, late un poco. ¿Es como el café o late de late, late corazón? Late de latir y late un poco más lento porque, a propósito, me mandan unas pastillas para que él baje las palpitaciones y la presión no me suba. Muy bien. Yo creo que está hecho excepcionalmente bien. Pero tú viste, ajá, para que no sea celeste. Para que no sea celeste. Exacto, pero, Carlos, pronto no ni iremos al doctor porque una máquina le mandará al doctor, de hecho, la de la nea del sueño va conmigo mañana al médico porque ahí hay una tarjetita adentro que se la sacan y él la pondrá allí y tan pronto la ponga allí en su computadora, esa información me imagino que se hará pública y me empezarán a llegar cuanto anuncio hay de cuanta cosa hay. Bueno, déjame decirte, el chip ese del cual tú hablas, lo puedes sacar tú mismo, simplemente... ¿Y quién te va a ver no es tu doctor? ¿Y quién me va a ver? Un ayudante. Un técnico que va a poder... Sí, el técnico entonces pone el chip para ver si tú estás usando la máquina regularmente. Sí. Para ver si hay escape de aire en la máquina y si todo está bien, pues te dicen, pues mire, todo está bien. Si no estás usando la máquina... Me regañan. Me van a regañar entonces. Sí, gracias a Dios yo la uso. Lo que sí es que ellos sabrán si me sirve la máscara, si tiene escape, todo eso, porque... Pero, Carlos, hasta esa máquina viene ahora conectada y manda reportes y todo eso, que increíble. O sea, es verdad lo que dice el cofundador de Facebook. Mira, te voy más allá. Cuando tú llegas a los 65 años que tengas Medicare, pues entonces esas visitas al médico te las cubre Medicare. Número uno. Número dos. La máscara, la mascarilla y el tubo de la máquina a la mascarilla, tú vas a tener el derecho a que cada cuatro meses te los cambien. Pero para que se los cambien, tienes que ir donde el médico, donde el técnico, el médico, el técnico, que ponga el chip. Y entonces el técnico chequea que la estés usando adecuadamente y le manda entonces a la compañía que te vende eso, el tubo y la mascarilla, le manda esa información y tú vas allí y se coge el tubo y la mascarilla sin tener que pagar un centavo. Mientras tanto, necesitas la mascarilla o no, la puedes cambiar cada cuatro meses. Ok. O sea, y todo eso porque en una maquinita te tienen, en una tarjeta te tienen tus datos y todo eso. Sí, 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 las tarjetitas que tienen cámaras, de esas que ya casi no existen. Pero a los teléfonos le ponen una tarjetita. En la parte de arriba del teléfono le pueden poner una tarjetita para incluir información. Aunque todo eso hoy en día se puede hacer en el web, y no hay que hacerlo en la nube. Pero antes se hacía con una tarjetita. Ok. Interesante, interesante esto. Bueno, Carlos, ahora en otra noticia que tiene que ver un poco con Puerto Rico, hay una revista que se llama Salón, y esta noticia la voy a analizar, aunque te confieso que no conozco esa revista, pero Google la pone como una de las noticias en tendencia, y es que los grupos de derechos humanos presentaron una demanda federal acusando a Georgia, Georgia, el estado de Georgia, de discriminar contra los puertorriqueños. Georgia ha acusado de discriminar ilegalmente a los puertorriqueños que solicitan licencias de conducir al obligar a los solicitantes a realizar una prueba extraña para demostrar que son de la isla. La demanda presentada el martes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Atlanta alega que el Departamento de Servicios de Conductores de Georgia ha violado la ley de derechos civiles al participar en estereotipos basados en la raza y parcialidad implícita contra los puertorriqueños. La demanda alega que Georgia requiere que los puertorriqueños se sometan a requisitos más estrictos que otros ciudadanos. Y es una demanda bien fuerte desde el siguiente punto de vista, porque nosotros no somos extranjeros, somos ciudadanos, y tenemos el derecho que nos traten exactamente igual a otros. Aún cuando ni hablemos inglés, esta es la norma mientras estamos allá, por supuesto. Claro. Y este es uno de los elementos los cuales cada día va a ser más común. Bueno, pero Carlos, a mí por ejemplo, cuando me, cuando me, ya por ejemplo en Miami, cuando me notan el acento, ni me preguntan si soy ciudadano americano. ¿Por qué? Porque pues saben diferenciar de un puertorriqueño, ¿no? Pero cuando hablo con algún anglo, me preguntan cosas de trabajo, si yo tengo el, el, todos los documentos para poder trabajar legalmente. Esa es la forma bonita de decírtelo. En otras palabras. Sí. Sí, tú estás aquí legalmente, es lo que te están diciendo. Exacto. Y yo me imagino que a todo el mundo le preguntará esto, pero dice que de acuerdo con la demanda, ajá. Mientras no sea una agencia federal, una agencia estatal, no hay ningún problema. ¿Por qué? Es una transacción entre dos individuos privados. Pues aquí dice que de acuerdo con la demanda, el Departamento de Servicios de Conductores de Georgia confisca documentos de identidad de solicitantes puertorriqueños, no procesa sus solicitudes de manera oportuna y los obliga a tomar exámenes adicionales de conducir y responder a preguntas de truco sobre Puerto Rico para demostrar que realmente son de la isla. Dice, se supone que está destinado a eliminar a migrantes latinoamericanos que afirmen falsamente ser puertorriqueños. Como resultado de la práctica, la demanda continúa. A los residentes de Puerto Rico se les impide viajar al trabajo o a la escuela o recibir tratamiento médico o asistir a lugares de culto. La demanda también señala que los puertorriqueños enfrentan una multa de 500 dólares y un año de prisión si conducen sin licencia. La demanda fue presentada por Latino Justi y en el centro del sur de los derechos humanos en nombre de Kenneth Cabán, un puertorriqueño que se mudó a Georgia luego de que el Departamento de Servicios de Conductores se mudó de Georgia luego de que no devolvió sus documentos de identidad por más de 600 días después de que él solicitó una licencia según la demanda. Oye, pero qué increíble esto, Carlos. Oye, y el nombre de él no es Agapito, ¿eh? Es Kenneth. Kenneth, sí, pero claro, es Cabán. Cabán, claro, claro que sí. Mira, Ray, esto es sumamente común. Y esto es típico del estado de Georgia y de los estados del sur de Estados Unidos. Ya en Florida esto no se da. Pero antes se daba en Florida, hace 40 años. Antes de los cubanos esto se daba constantemente en Florida. Y eso del acento, mira, yo lo he escuchado antes. Y ahora he tratado de acordarme cuál era la palabra. La palabra. Pero yo me acuerdo que en inmigración... ¡Wow! Se está hablando hace 40 años, cuando yo entré al gobierno federal. Yo no estaba en inmigración, por cierto. Pero yo me acuerdo que una vez me hicieron el comentario que para ellos saber la diferencia entre un dominicano y un puertorriqueño. Muchas veces le preguntaban... Le decían que dijera una palabra. Y a base de esa palabra ya ellos sabían si uno era puertorriqueño o dominicano. Una palabra de esas, como ¿cómo es la vaina? Una cosa así. Sí, 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 sí. ¡Oh, pero qué bueno! ¡Oh, pero bueno! Pero mira, por ejemplo, si tú, por ejemplo, dices a vos, ojo, pues tú eres claramente a vos, ojo. Ese sonido, esa jota, como que una jota sucia, es típico del suroeste de Puerto Rico. De hecho, en Juanadía, yo no me llamo, yo no me llamo, verdad, yo viví muchos años en Juanadía, yo no me llamo allí Ray, yo me llamo Jai. Jai. Sí, así. Jai. Oye, Jai, vean acá, es el sonido de la R. Exacto, y los españoles no dicen naranja, dicen naranja. Naranja. Una cosa así, una cosa así, este, vean, entonces, uno, uno, le tiran esas preguntas, pero ¿está bien esto de que en Georgia, para tratar de identificar si es puertorriqueño o no, le pregunten esto? No se supone que lo pregunten. Sí, porque es una práctica de discrimen. Una práctica discriminatoria. Ahora, por ejemplo, es interesante, si le preguntan a un venezolano que no es ciudadano, no es discriminatorio. Pero si le preguntan a un ciudadano americano, que digamos puertorriqueño, si hay discrimen de derechos civiles. Carlos, a mí me han preguntado si soy ciudadano americano. Me han preguntado si yo, y yo me molesto. Tengo que confesarte que me molesto. Donde yo le he dicho, agente anglo, soy de Puerto Rico. Y me preguntan, ¿y eres ciudadano americano? Y me molesta. O sea, uno contesta cortesmente, pero a veces, mi esposa no tiene tanta cortesía y mi esposa le dice, debes de saber primero de historia para poder contestar esa pregunta. Eso es lo que me hace, porque tú quieres saberlo. Sí, porque los hay. Discrimen. Con eso, con eso. Oye, ¿por qué tú quieres saberlo? Oye. Es demasiado grueso, muy vulgar lo que te iba a decir. Bueno, pues te vamos a dar eso. Pero nada, Carlos, ya sabes que esa es de las situaciones que están pasando, hace que las personas a veces vean y se pongan hasta un poco, piensen que estados como ese, republicanos, son racistas contra ellos, que los republicanos son racistas, contra ellos, todo eso. ¿Te acuerdas que hay que un porciento republicano no quiere que Puerto Rico se está? Un porciento. En la respuesta que tú me decís. 27 porciento. 27 porciento, sí. ¿Ves? Esa es la contestación que te entendí por eso. El discrimen existe, ¿verdad? Existe en todos los lugares. El problema es que el discrimen avalado por una institución del Estado es inconstitucional. Así es. Y le puede costar un par de pesitos al Estado. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Bueno, a Wells Fargo le costó millones largos el que el que trataran diferente a los hispanos a la hora de darle un préstamo. Eso sí, sí, eso era el típico redlining que había anteriormente. Sí. Era, porque porque si una persona tú le exiges tantos números de crédito más tantos ingresos y ya le vendes la casa a otros no les puedes exigir más. Es lo mismo en este caso del puertorriqueño en Georgia. Si le pide, si a los demás le pide y le entrega los documentos rápidos no le, no tienes que pedirle algo extra a alguien por ser puertorriqueño. Entonces, eso, eso es una tradición, eso tiene una historia larguísima, larguísima. En la época del 30, la FHA cuando se fue recién fundada, tenía zonas donde no le daban una hipoteca de FHA a los negros. Interesante eso. Y era, pero por supuesto en la época del 30, donde el discrimen era abierto. Sí. Ahora yo creo que los negros son los que más tienen FHA. No sé. Y los hispanos. No sé, pero es. Bueno, porque son los que tienen los ingresos más bajos. Son los que más lo necesitan, así es. Bueno, vamos a ver, Carlos, ya se nos acabó el tiempo para el análisis de hoy, así que te damos las gracias como siempre por este análisis interesante. y como siempre ha sido un placer estar con ustedes. Lo único que quiero recordar es, parece que vuelven las conversaciones en Venezuela, Guaidó lo mencionó, y cosa interesantísima, el 5 de julio hubo un desigre militar en Venezuela y no le pasó nada a Maduro. No, no, no explotó nada, no explotó ningún tron. no explotó nada, el 5 de julio, el día de la independencia nacional, y posiblemente el 24 haya otra actividad que es el día del nacimiento de Bolívar. Y no hubo ningún atentado. El 5 no hubo ningún atentado, es más, no hubo ningún tron. Sí, pero, y Carlos, qué bueno que hablaste de Guaidó, porque yo ni me acordaba de Guaidó. Bueno, es una cosa que pasa, como que la prensa ya ha dado por sentado que el abuso de Maduro es la normalidad en Venezuela. Así que, como eso es normal, ya no lo cubre. Sí. o que Guaidó no ha tenido los pantalones para decir que queremos intervención militar. es que no lo pude decir porque va destruir el país. Ahora, lo que sí estuvo interesante fue que los socialistas, porque el socialista no es bolivariana, pero el socialista, la señora Bachelet fue presidente de Chile, hizo un informe de Bartaló sobre Venezuela, ¿eh? y la prensa de Maduro. Así es. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver. Vamos a dejarlo ahí porque fue horrorosa la cosa que dice. Claro que sí, vamos a seguir analizando mañana esta y otra noticia. Gracias, Carlos. Hasta luego, Carlos. Claro que sí, ahí estaba Carlos Chardón, nuestro analista, aquí en vivo con nosotros en Noticias Generación News. Recordándole, la unión de los grandes iHeart Media y Generación News busca nuestros podcasts en la aplicación de iHeart Radio.